¡Buenas que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Melmetal en el nivel 50 Mamus Wine nivel 50 y a Mewtwo oscuro en el nivel 40 pero es un Mewtwo oscuro buenísimo Mewtwo vs Mamu Wine, muy pésima posición y ojo que acá todo está en italiano así que vamos a aprender un poquito de Slavina como vendría a ser Alut Llega el primero, excelente, ya está, utiliza el escudo, esto puede ser un Onda Certera así que cambia rápidamente a Melmetal y se arriesga muchísimo Ojo que Melmetal 4069 de CP, si ya de por si era muy bueno, ahora imagínate con este ataque Terminan de lanzarle Onda Mental, Avalancha, pega muy duro para poder quitarle o dejarlo en la mínima pero cambia rápidamente a Yeratina Pésima posición, Yeratina le termina ganando a Melmetal, ya está más que testeado en P.E.P.O.C. A menos de que este Melmetal nivel 50 pueda ser sumamente diferente Tres cuartos de vida le queda todavía para poder demostrar lo bueno que puede ser, esto puede ser Bola Sombra así que termina escudando Falla Ombra, Nitaliane, llega Avalancha, Scurry, Vine, Ótimo, Excelente Lo mínimo, no sé que estoy diciendo pero termina sacando Mamus Wine para poder llegar a lanzar el siguiente Alut El último escudo que pueda tener, después llega el Bola Sombra para poder finiquitarlo a Mamus Wine Ojo que si resiste está buenísimo, ojo que si resiste está buenísimo Uy, 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 lo ha dejado con la mínima, cambia rápidamente a Mewtwo para poder lanzarle Onda Mental Sé que con un Bola Sombra y un par de 5 cortes este Mamus Wine no hubiese estado aquí, hubiese regresado al rancho Ahora sale Mewtwo oscuro, Onda Mental, sé que le va a quitar una buena cantidad de vida pero no es que vaya a ser lo mejor Puede quitarle al menos la mitad, no es muy eficaz, lo farmea un pelín de más Y antes de que pueda lanzar una adicional, no le salió la jugada como quería para poder ganarse este combate Al menos todavía tiene a Melmetal que, ojo que va a sacar el Ultra Instinto contra 3 Pokémons Uy, 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 vialga, tiene para poder lanzar 2 Fuerza Bruta Ahora como tiene mejor ataque, puede demostrar lo bueno que puede llegar a ser Fuerza Bruta Ojo que este Cabeza de Hierro a un nivel 40 yo hubiese estado en la mínima de morir ya básicos Esto era básicos pero le da tiempo de poder lanzar un Fuerza Bruta adicional Y creo que ya sacó el Ultra Instinto para poder terminar con él Ya está Dialga dos veces nerfeado, ojo que le quitó un cuarto de vida Y esto puede ser necesario para poder ganar Me muero, ya está Primer combate lo que he demostrado, Melmetal es que puede ser grandioso Teniendo mejor defensa, mejor aguante, doble lo que tiene Está en una muy buena posición ya que sale Togex Y como vamos hoy está en el nivel 50 puede aguantar ahora todos los encantos Y va a estar llegando primero a los Salud O Slavina como viene a ser acá en Italiani Esto es gracias a Junior Cruz por haberme enviado los combates Tú también puedes hacerlo, puedes enviarme tus combates a josedugames.gmail.com Primero lo subes a Google Drive, le das click en esos tres puntitos Y lo compartes conmigo para así poder verlo en el canal Esto no está en ningún idioma, así que en otro lado no lo vas a poder encontrar Llega el siguiente alud, doble escudea Esto es sumamente fascinante Ahora esto puede ser poder pasado, Lancellamas termina de morir Porque es débil al tipo fuego Termina siendo poder pasado, un daño neutral Hubiese podido aguantar, pero sé que va a poder llegar a uno adicional Antes de que pueda morir, porque está al nivel 50 Así que aguanta como los grandes No está en nivel 40 Y eso capaz no lo sabía el rival Así que gana la prioridad de Elite para poder tener el Switch Save Pero al menos no la ha necesitado Entrame el Metal, que ya sabemos que con dos Fuerza Bruta puede ganar Igual puede aguantar Cabeza de Hierro y Cometa Draco Derfiado no creo que lo vaya a aguantar Porque Cometa Draco destruye todo cuando llega a entrar Y ya ha nerfiado, peor todavía Ahora nivel 50 poder verlo sería sumamente fascinante Llegó a conectar, ojo que llegó a conectar y sale Hieratina No puede cambiar a Mewtwo porque estaría en una pésima posición Ya que es solamente psíquico Hieratina teniendo Bola Sombra, Viento Asiago o algún otro ataque Hasta inclusive a punte de básicos puede llegar a ganarle Así que esto es Bola Sombra Pero sale con todo, sale con todo Mewtwo Oscuro Lanzándole el Psicocorte Psicocorte digo, Onda Mentales Se me lengua la traveses y los ataques por ahí Que se me pueden olvidar Excelente Uh, lo que hace Mewtwo Me había olvidado lo que es Mewtwo Oscuro Es que pega durísimo Pega más que normal Por eso que si tienes un Mewtwo Oscuro Teniendo así 0% de IV Va a ser mejor que el Mewtwo normal Bueno, le lanzan súper eficaz porque era Bola Sombra Pero al menos ya recuperó todo el staff que tenía en el ataque Y ya no está nerfiado Este Avalancha si llega a conectar Ya sabemos que le quita el cuarto de vida Así que es más que suficiente para poder ganar Y terminando con un Fuerza Bruta adicional para Dialga Es que se puede llegar la victoria Para poder lanzarle el Excelente Tropo Forte Tropo Forte en italiano Vamos a aprender un nuevo idioma el día de hoy Con los ataques Albinto significa que has ganado el combate Juisanti vs Togekiss Va a poder ganarle de nuevo Si es que utiliza los dos escudos Muchísimo mejor todavía Porque le hace súper efectivo Ciega es la Vina Para poder lanzarle Avalancha Se llama normalmente en el idioma en inglés Y mal no estoy equivocado Creo que así le llaman Y nosotros en español llamamos Alut Todavía tiene para poder llegar a lanzar un adicional Ha cargado un poco de más Para poder demostrar De que puede llegar a tener Un plus efectivo Contra ese Togekiss Súper eficaz Llega el siguiente La Vina Si es que lo llega a escudar Está en una muy buena posición Porque va a llegar a uno adicional No lo llega a ser Al menos ganó Elis Sale Yeratina Y ojo Que si llega a conectarle Es súper eficaz Está obligado A poder escudar Yeratina Para poder solventar todavía Uy chetos Uy chetos Entra ahora Melmetal vs Gurchon Esto puede tener terremoto Es casi improbable Que te lo puedan llevar Con bucle de arena Un Gurchon En esta Liga Master Abierta Donde pueden estar Full legendario Donde sale Que tiene un diálogo por ahí Pero lo llevo con bucle de arena Eso es sorpresivo No me he encontrado Desde el primer video Que te puedo asegurar Que puedo haber visto A un bucle de arena Con un Gurchon Ya está Conecta El Onda Mental Esto es a básicos Esto puede ser enfado Y lo puede dejar pasar todavía Porque lo puede farmear Para poder tener Dos avalanchas Y así poder tener Algo sumamente esencial Le quiere quitar el escudo Como sea Pero llega primero A la Onda Mental Así que no tiene nada más que hacer Entra Yeratina Siendo el rival Yo puedo entrar con Yeratina A poder farmear Todo lo que se puede Y poder tener dos bolas sombra Para ese Melmetal Y así poder ver Si es que puedo ganar El combate todavía Pero es un Melmetal A nivel 50 Puede aguantar El bola sombra El viento ciego No le va a hacer Absolutamente nada Ya que solamente es acero Puede resistir A casi todos los tipos Solamente vulnerable A fuego, tierra y lucha Sigue siendo una muy buena posición Tiene para poder lanzar El primer avalancha Solamente necesita uno Y por más de que le lleguen A lanzar el bola sombra Puede aguantarlo Pero el rival decide Retirarse Tercer combate Que se lleva la victoria Y es que está Rotísimo Está rotísimo Es el que básicamente Ha cambiado todo Llega a tener un poco de laja Así que ya le habían lanzado Bastantes drago aliento El cual lo puede aguantar Ya que es un daño neutral Va a poder llegar Al primer eslavina Que es un daño neutro No es solamente por la parte de acero Que lo puede aguantar Pero también puede pegar mucho Y pega durísimo Después llega el cabeza de hierro Para poder escudar Y poder todavía llegar Una eslavina adicional Mejor voy a decirlo En español Puede llegar a un alud Perfecto para poder quitarle Al menos la vida Y poder estar farmeable Después Para que pueda entrar Mewtwo a farmear Un poquitito Y pueda tener un onda metal O pueda tener también Un lanza llamas Porque ya tiene los dos escudos Así que ha cambiado rápidamente A mil metales Que este chico está arriesgado Este chico se arriesgado Esto puede ser un cometa draco Pero tiene la certeza Que lo puede aguantar Si cometa draco Mitad de vida Chicos Mitad de vida Es que lo ha aguantado Como los campeones Esto básicamente lo deja en rojo Solamente mitad de vida Está nerfado Si pero tiene un escudo adicional Entra después Mel metal Ya está nerfado Así que solamente le va a pegar Creo que la mitad de vida Puede ser máximo Que pueda llegar a eso Si un poco menos De la mitad de vida No hay problema Necesita lanzarle el fuerza bruta Ya de ya Porque si no iba a estar En una pésima posición Y avalancha Dos veces nerfado Creo que puede ser Una muy buena opción Antes de poder nerfarse Pero le lanza El fuerza bruta No quiere terminar haciendo Nada más Sale mi youtube Versus mi youtube oscuro Perfecta posición Para demostrar Que mi youtube oscuro Puede ser mejor Que el miuto normal Así que no purifiques A tu miuto He visto varios minutos Purificado Pero justo Con un pixel de vida Tienen vamos Para lanzar el alut Daño neutral No importa Pero es suficiente Para poder quitarle Toda la vida A mi youtube Y tiene todavía Mel metal Este mel metal Tiene dos fuerza bruta Puede tener dos avalancha Así que tener mucho cuidado El primero lo puede aguantar Solamente necesita Tres avalanchas Mel metal Para poder ganar Este combate Pero lanza El primero Tiene el escudo adicional Y este onda Mental Es más que certero Para poder vencerlo Ya con esa poca vida Que le queda Llega al siguiente avalancha Y ya no tiene Creo que mucha más energía No creo que haya estado Gustiado Y se pasa de abusivo Se pasa de abusivo Al poder lanzar El lanzallamas Y hacerle súper efectivo Y terminar con este combate Con un mute oscuro Netamente buenísimo Esto Le queda todavía Un solo combate Para poder demostrar Si es que en verdad Este equipo está rotísimo Porque en verdad Aguanta como todos Uy Sacan a Sekron Y va a ser súper efectivo Así que cambian rápidamente A Mewtwo puede tener Onda certera Ya que no ha lanzado El ataque Y cambia rápidamente A Mel metal Es que este chico Es arriesgado Sabiendo de que puede lanzarle Onda certera Pero tiene los escudos Ahí para poder demostrar Lo bueno que puede hacer Utiliza el primer escudo Si esto es fundamental Le van a hacer No Era onda certera Muy muy bien Ya no tiene energía Ahora si solamente Tiene el onda metal Ya sabe que puede contar A partir de aquí Los básicos Para poder tener todavía Ese plus adicional Si es que va a utilizarlo O no Solamente tiene 3, 4, 5 Ya tiene un onda mental Así que puede lanzarlo Para al menos Quitarle la mitad de vida Pero justo había ganado El Cianpi La prioridad Como tú quieras decirle Y va a necesitar Utilizar el escudo Para al menos Poder lanzar ese onda mental Pero ahora si Ya tiene todavía Para poder lanzar Otro onda certera Si es que lo aguanta Es fenomenal Pero no creo Que lo vaya a aguantar No es súper efectivo Ya sabemos Que onda mental Al menos con esa vida No es que vaya a ser Lo mejor en Mel metal Pero lo demás Se está destacando Encuatro combates Estacado y que en uno Solamente no se haya destacado Solamente porque le ha caído Un onda certera No voy a decir Que es malo Si no sigue siendo Sumamente bueno Excelente Sale el onda mental No es muy efectivo Porque le hicieron El cambio rápidamente A que puede entrar Mel metal Y después de ello Va a llegar a la avalancha Teniendo todavía Un mute oscuro Lo va a aguantar Eso si Lo va a dejar en amarillo Casi o par de básicos Debo puede estar en rojo Pero tiene todavía Para poder lanzar El lanzallamas Casi casi Nadie se espera De que pueda lanzar Un mute Un lanzallamas Siempre es como la sombra Onda certera Onda mental Pero termina siendo Muy bien baiteado Para que no pueda escudar Se cron tiene todavía Voltio cruel Que lo va a estar aguantando Madmus wine Pero igual le va a quitar Una buena cantidad de vida Ya tiene el alud Listo y preparado Para poder quitarle El último escudo Si no ese se cron También está Sumamente pierde Y no le va a quedar Casi vida Y como tiene No lo escudo No lo escudo Sabiendo de que Mito no tiene nada ¿Qué le pasó? ¿Pero qué es lo que pasó? Pensó de que iba a poder Farmear un pelín de más No le dio chance Para poder llegar Al menos a dos Onda mentales Así que termina ganando Un cinconazo Bien merecido Con esto es más que suficiente Para que pueda llegar A veterano Porque ya tenía casi Todos los puntos necesarios Para poder hacerlo Y Junior lo hizo fascinante Tú también puedes enviarme Tus combates A josedugames Arroba gmail.com Ya sabes Subirlo a google drive Lo comparte conmigo En la mejor calidad Ya podamos verlo en hd Llega veterano Y sé que este equipo Va a dar muchas Pero muchas sorpresas Más adelante Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Like bien gordo Por mel metal Y por mamus guay Seguirme en mis redes sociales Que por ahí te informo Todo acerca de pokemon go Y noticias importantes También acerca de lo que Estoy haciendo De los videos Y cosas referentes A pokemon go Y si es que eres nuevo En el canal Te invito a suscribir A activar la campanita De notificaciones Poner la sección todas Para que si youtube Te avise todas las veces Que subo un nuevo video Y eso sería todo por mi parte Yo soy josedugames Y nos vemos En el próximo video Chao Chau